Hola, ¿qué tal, estimados amigos? Mi nombre es Dionisio Canagua, soy contador público colegiado y por medio de la presente quiero compartir con ustedes información acerca del taller virtual Elaboración de la Planilla de Construcción Civil con el nuevo Convenio 2021-2022. Recordemos que tratándose de obreros de construcción civil, ellos trabajan los conceptos remunerativos y beneficios sociales en función a convenios colectivos suscritos entre la Federación de Trabajadores de Construcción Civil y CAPECO. Ya tenemos nosotros desde el mes de septiembre el Convenio 2021-2022, entonces es importante que nosotros nos actualicemos con relación a este tema. En el presente taller vamos a hablar acerca del nuevo jornal, de las modificaciones en torno a bonificaciones, asignaciones, la determinación de beneficios sociales, el cálculo de renta de quinta categoría, los aportes y descuentos, la elaboración del plan, el cálculo de reintegros y otros temas. Se va a desarrollar los días 10, 11, 12 y 15 de noviembre. Estas sesiones van a desarrollarse a través de la plataforma Zoom, es decir, vamos a poder interactuar vivo y en directo. Solicita la hoja informativa a la señorita Claudia Ramírez al WhatsApp 958-672-735. Repito, WhatsApp 958-672-735. Esta es una excelente oportunidad para que tú aprendas o mejores tus conocimientos vinculados a este tema laboral. Espero contar con tu participación. Muchas gracias por tu atención.